Bienvenidos seas querido suscriptor, con un video más de la mejor voz del mundo Dimash Kudaivergen. ¿Recuerdas que el club de fans Deku México Oficial FC tenía la iniciativa de compartir la música de Dimash en el metro de la Ciudad de México? Pues quiero agradecerles a todos Dears y a Deku México Oficial FC porque la meta se logró. IsaTV, quien será la encargada de transmitir la música de Dimash en el metro, escribió lo siguiente en un comentario. Felicidades fans de Kudaivergen.Dimash. Próximamente estará sonando su rola en nuestras pantallas. No se despeguen de nuestra programación. Saludos. El objetivo era lograr 2.000 likes y bueno, se superó por mucho más. Y no solo eso, sino que el padre de Dimash, el señor Kanat, se enteró de esta iniciativa y agradeció a Deku México Oficial FC por este gran apoyo a Dimash. Recuerden que 3.5 millones de usuarios diariamente utilizan el metro y en 576 pantallas de las 70 estaciones, Dimash estará siendo escuchado por muchos usuarios. Deku México Oficial FC se estuvo comunicando con IsaTV y nos comentan que el 5 de septiembre se espera que la música de Dimash comience a ser transmitida en el metro. Una semana antes del 5 de septiembre, IsaTV estará revelando los horarios en que la música de Dimash comenzará a reproducirse. Por otro lado, una vez que se sepan los horarios, el club de fans Deku México Oficial FC se reunirá en el metro para el debut de Dimash. Así que si tú vives en la Ciudad de México y quieres estar en este debut de Dimash, estate muy al pendiente de la información que te compartiré en los próximos videos. Gracias, gracias a todos los Deers que apoyaron a esta gran iniciativa. Muchas gracias ya que nada de esto hubiese sido posible sin ustedes. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.